hola muchachos bienvenidos a otro vídeo del canal en esta ocasión les traigo este especial con toda la info de este nuevo show que se está preparando de la mano del creador de los simpsons si me refiero a matt grenning quien ahora está de vuelta con este otro proyecto el cual este a muchos nos tomó de hecho por sorpresa yo no esperaba el proyecto no sabía pero sin dudas este me parece más que interesante si tomamos mucho en cuenta que será un show mucho más suyo de tono y realizado para un público adulto me refiero a este ni siquiera le dije el nombre de esta nueva serie que se está preparando que se llama disenchantment o desencantada sí porque el personaje es femenino sí esto de la las nuevas tendencias de que tenemos que incluir a todo tipo de personas ahora en las series también si tenemos nuestra estelar femenina que de hecho nunca había pasado de estos simpsons pues el personaje pues barrio mero y en futura más poseerá fray aunque tenemos a lila ahora sí el personaje principal es este femenino y si este show este va a ser enfocado lo que más me sorprendió en toda esta información que les voy a contar aquí es que va a ser muy subido de tono para un público adulto en mente entonces eso me gusta que no va a ser un público como se ha convertido ahora los simpson muy infantil concepto entonces me parece más que interesante a lo que ya nos tienen acostumbrados hoy en día con los simpson no entonces vamos a ver qué tal resulta este este nuevo proyecto pero en fin comencemos con este especial y toda la información que tienes que conocer de este nuevo show que está preparando comencemos todos conocemos los anteriores proyectos que ha realizado matt granny si la famosa serie de los simpson la cual de hecho ya está por llegar a su temporada 30 si ya tiene 30 años ininterrumpidos esta madre al aire si no mames un pinche récord claro también conocemos a futurama la cual como como que nunca ha llegado a cuajar esa siempre si tuvo muy buenas temporadas al principio y después la cancelaron y después regresó y ya no fue lo mismo y después se fue de vuelta la volvieron a cancelar y hace poquito también se dijo que volvería estaban en planes para volver a regresar de cierta manera y de vuelta la cancelaron ahora con estos problemas que hay de de la compra de la fox ante disney y que ahora ya hay nuevos comentarios que después les contaré que al parecer otra compañía que se llama comcast la quiere comprar ahora la fox entonces hay mucha información respecto a eso luego haré un vídeo pero bueno eso también canceló la serie de fotograma desgraciadamente y decir que de cierta manera ese proyecto de granny nunca funcionó del todo nunca ha contado con el mismo nivel que nuestros populares personajes amarillos de toda la pinche vida que todo el mundo los vemos todo el tiempo en el canal fox todas las horas lo siguen pasando porque es muy popular si así es simplemente y bueno pues bien hace un par de meses si no hace mucho tiempo salió a la luz la noticia de que netflix había este podido ver en privado el más reciente proyecto de matt running el cual era tan solo un pequeño corto que se hizo que se mostraba las posibilidades que tendría esta nueva serie es decir un pequeño corto que era para vendérselo a una compañía la cual este show llegaba por nombre de disenchantment si o desencantada espero no traduzcan el pinche nombre en español pero si se llama desencantada por lo cual nada tonto los de netflix y las de netflix dijeron no mames es que hay que chingar no quedamos con el proyecto y si aceptaron la propuesta de este proyecto y desde ya le encargaron a matt running que desarrollará dos temporadas completas para la cadena de netflix este cada temporada pues va a constar de 10 episodios y va a ser una temporada 10 episodios y la segunda temporada también de 10 episodios hasta lo que se sabe en este momento me imagino que quieren calar si funciona si funciona eventualmente harán temporadas más largas o este se incluyan más temporadas ya dependerá del gusto del público es decir que la compañía si vio muchas posibilidades de éxito en esto en este nuevo producto si tomamos en cuenta que su temática será adulta se entiende porque esta compañía de streaming la aceptará pues está buscando atrapar a todos los que ya nos alejamos de la actual serie de los simpson que dijimos ya esa madre ya no me gusta ah pues están buscándonos a nosotros ahora les quieren vender este esta serie no la quieren vender a nosotros los que ya están los más rucones no más grandes no pues que los simpson ya son muy infantiles ahora son los simpson ya son para niños lamentablemente y claro este nuevo show podría tener esos elementos que nos recuerdan lo que hicieron al principio con este otro famoso show y si las primeras temporadas de los simpson son geniales están muy chingones por lo menos de la 2 en adelante o de la 3 en adelante hasta como la 8 son chingones las temporadas están muy muy buenas la temporada 4 es mi favorita puede haber de toda la temporada 4 de principio a fin y te mueres de la risa está simplemente chingón sí sí pero bueno eso que espero que puedan hacer con esta nueva serie traer a uno de esos tipos de escritores de la vieja escuela hacer un material para adultos con este nuevo show que se puede hacer o es lo que por lo menos nos están tanteando que podrían ya a llegar a hacer cuando la trama o descripción de esta serie de disenchantment es la siguiente esto dijeron los esto fue el comunicado de prensa que lanzaron y bueno los espectadores serán llevados rápidamente al desmoronado reino medieval de dreamland donde seguirán las aventuras de la joven princesa bean y su fiel compañero llamado elfo si se llama elfo un español elfo probablemente será elfo y bueno y su demonio personal llamado lucy si en el camino el tío de extraño se encontrarán con ogros duendes arpías diablillos trolls morsas y muchos humanos tontos si esta descripción nos da a entender claramente obviamente desde la animación ves estos los primeros bosquejos ves que va a ser una serie medieval es el concepto de esta serie serie medieval este con toques de fantasía y podrá tener toques obviamente pues maduros o adultos este debe entender que los personajes no están juntos desde un principio se van juntando cosa que me recuerda un poco como se manejó futurama cosa que no es totalmente nueva y me parece chistoso que los nombres son referencias a otras cosas no por ejemplo el monito este que es prácticamente es bata esta madre se llama elfo o o sea elfo en español pero la opción elfo porque saben que el todos los latinos somos muy importantes en los proyectos de matt granning que los simpson acá son consumibles pero un chingo entonces ellos dijeron hay que ponerle cosas latinas porque al público latino les gustan nuestros proyectos y es lo que están poniendo con este personaje me parece simplemente genial y la otra cosita que se llama lucy pues por el pinche diablo pues lucifer evidentemente no diciéndonos ya desde aquí los monstruos o enemigos que pueden entender este que van a ser me imagino referentes a como personajes como siempre ha tenido matt granning no de crear muchos personajes frecuentes de este de diferentes tipos que parecerán este show es lo que quiero imaginar pero bueno así con ese es con esta descripción este que suena como pareciera para algún de alguna manera como la típica ser infantil la aventura como hora de aventura pero claro bueno esperemos que la temática si sea adulta y no tan boba supuestamente a palabras de matt granning él dijo lo siguiente que esto me parece interesante lo que él dijo dicen chat men o desencantada será sobre la vida y la muerte el amor y el sexo y cómo seguir riendo en un mundo lleno de sufrimiento e idiotas si es lo que dijo a pesar de que los ancianos y magos y otros idiotas te dicen si es decir que suena la típica historia de aventura de un personaje que va en contra de la sociedad donde he visto esto antes pues fray futurama hizo este tipo de aspecto que era el y va en contra de todo y viajó otra era donde ya no había nada de lo que él quería por prácticamente porque él lo quiso a final de cuentas bueno no lo quiso pero bueno se hace chingo y lo aceptó es algo parecido aquí va en contra de la sociedad del personaje lo cual me parece interesante aunque básicamente es el concepto que si son futurama una situación no igual pero similar no pero bueno ahora en un ambiente medieval mágico al parecer lo cual nos está no están para nada mal me parece interesante ver un nuevo show de él con otras características fuera de lo que ya había hecho antes que ya sabemos que los niños son la típica familia casual no y luego futurama cosas del futuro tecnología etcétera y ahora esta serie que se va al aspecto mágico y medieval lo cual me parece simplemente genial vamos a ver cómo resulta esto me parece interesante el camino bueno ahora checando las ilustraciones que este fácilmente podemos notar que si tenemos a una chica estelar es estelar y es chica la cual tiene cara de media pendeja la verdad si no no tiene tiene cara como de fray pero en femeninos no sé por qué y bueno es que este su pinche elfo es bar está prácticamente no mames es barter verde no pintado en verde y el pinche demonio que de hecho parece como un gato y de seguro es como una pinche lisa me imagino es como la fusión de lisa con bola de nieve porque parece gato con cara de lisa esa madre es la fusión que hicieron de lisa y bola de nieve probablemente pero en fin de hecho no se puede esperar mucho de granning por su estilo siempre trata de conservar un poco de su gran obra maestra que son los simpson si siempre ha sido así como akira toriyama que todo lo que dibuja se ve parece dragon ball este güey todo lo que hace es exactamente igual a los simpson es la misma chingadera es es no dejo mi marca característica y siempre va a ser así pero no no me quejo este me parece interesante y a la vez curioso el diseño de los personajes eso me parece que va con el tono que siempre ha manecado mac granning no y bueno en esta otra ilustración podemos ver el personaje de pin como una especie de princesa frustradona y quizás esa puede ser la trama que pues está harta de la pinche vida fácil y quiere buscar aventuras con sus dos pinches monstruitos eso es otra posibilidad no queda todo claro pero eso en esta estación eso pareciera destaca también que tiene su enjarro de cerveza elemento que de hecho nunca falta en ninguna de las obras de granning si homero es un pinche borrachota ya lo sabemos vender también que es un clon pinche de homero también era un robot este borracho definitivamente que necesitaba tomar cerveza siempre el elemento de alcohol está incluido en los personajes de granning y bueno con que no nos hablan que este personaje femenino que se llama bean sea igual a homero pero en femenino o una vender femenina todo está bien que pareciera que por ahí va el camino una pinche borracha testaruda mamona y etcétera eso es lo que pareciera espero y no vaya en ese cliché porque si homero es borracho vender es un borracho rebelde y ahora solo falta esta vieja también sea una elfa rebelde no nos solo falta eso pero por último tenemos otro póster más donde los tres personajes principales están viendo al horizonte si de vuelta queda marcado el elemento de alcohol si para que para dejar más claro pues que la influencia adulta está aquí si hay mucho alcohol y parece que no solamente bien va a ser borracha sino también este personaje que se llama lucy que parece que no es femenino yo pensé que era femenino al principio que bueno se parece a lisa y a volver a nieve pero no de hecho su nombre es así es una abreviación de lucifer que ya lo había mencionado un poco antes y que es otro elemento que también le encanta a poner a matt granning en cada pinche cosa de los simpson o serie que ha hecho hay una referencia al diablo o comúnmente sale el diablo de buena manera ya lo vimos mucho en muchos episodios de los simpson y también en futurama sale el diablo constantemente así que no me extraña para nada que aquí también está la pinche monita hasta que se llama lucifer que es una referencia al diablo y que a lo mejor se transforma en cierto momento en en satanás y etcétera etcétera cosas que siempre le han brincado a este güey de matt granning pues también van a estar aquí en esta serie pero en fin las voces de los personajes en inglés de hecho van a ser dadas por diversos actores actores de buen nivel de hecho bien va a ser interpretada por abby jacobson quien es una actriz cómica de hecho y ha prestado su voz en otros proyectos ya antes de doblaje el fútbol será interpretado por nat fatson un buen actor de comedia que incluso de hecho tiene un oscar no se buscó cualquier pendejo buscaron a alguien bastante bien para este papel y por último lucy que será interpretado por eric andre este otro cómico el cual recuerdo bastante bien por la serista que se llamaba don't trust the beach in the apartment 23 o que lo pusieron aquí la chica del apartamento 23 pero le quitaron lo de la pera la pera del apartamento 23 este güey salía allí que tiene lo que este güey tiene cara de pinche chiste y su voz es muy cómica y si este le va perfectamente bien este personaje que a lo mejor va a ser un como una especie de diablillo divertido mamón es lo que puede ser yo creo es decir que bueno escuchando este elenco sabiendo quiénes son quiere decir que es buscado un elenco de primer nivel y no quisieron arriesgar en este aspecto por lo menos en el doblaje y en eeuu que siempre si buscan poner talento específico para que funcione bien un show y aquí el doblaje aquí en panaméxico y latinoamérica ya es otro pedo y si hablando con respecto al doblaje en español latino aún no se sabe si esta serie va a ser doblada por el mismo estudio que dobla actualmente a los simpson que es probable o quizás a lo mejor deberá ser como pasa con otras producciones de netflix que se ha doblado en eeuu puede ser porque ésta no es una producción de fotos es otra producción de independientes o podrían cambiar el estudio de doblaje y incluso ser doblada en eeuu como les decía que netflix tiene su propio equipo de doblaje ya su propio estudio que es muy barato y lo podrían hacer allá que les queda de la chingada queda horrendo las series que han doblado directamente ya no me gustan quedan de la chingada esperemos que no lo doblen allá y que netflix si busque a un buen estudio de doblaje en méxico como ha pasado con sus más recientes proyectos sus últimas películas son dobladas en méxico las últimas series son dobladas en méxico menos algunas que no sé por qué chingados las doblan allá por ejemplo la serie de defenders todas las series de esos personajes de marvel no son dobladas en méxico son dobladas en eeuu por algún pinche motivo pero los proyectos de películas y proyectos de series si se doblan en méxico pero no todos entonces hay que hay que ver si esa serie no le toca la chingada y la doblan en otra parte que no sé en méxico espero y se le den por lo menos al mismo estudio ojalá y sí o que busquen voces del primer de los primeros actores de doblaje que hicieron a los simpson y con eso se dejaron a todo el público inmediatamente ya veremos cómo les funciona al respecto del doblaje y cuando sepa alguna otra cosa también la mencionaré en un respectivo vídeo bueno encontré algunas curiosidades respecto a este proyecto que me parecieron interesantes y tenía que mencionarlas aquí el 15 de enero del 2016 es decir hace ya casi dos años se anunció que grinning estaba en pláticas con netflix para producir una nueva serie animada ordenándole a la compañía que se realizarán las primeras dos temporadas desde un inicio con un total de 20 episodios esto ya lo había mencionado antes pero de hecho yo desconocía que había sido hace tanto tiempo o sea yo pensé que era hace poco fueron dos años de realizar todo el show pues si no son enchiladas no wey entonces tardaron mucho tiempo hasta que ya concretaron los 20 episodios aunque probablemente sólo veamos al principio obviamente pues 10 que es la primera temporada bueno esta va a ser la tercera serie animada de matt grinning sí la primera fue los simpson de 1989 y futurama de 1999 de esta serie de hecho casi llegan en 2019 para que fueran puros nueves al final no pero no va a ser en el 2018 no va a llegar en 2019 pero bien esta va a ser el primer show de matt grinning en realizarse directamente para un servicio de streaming específicamente sí anteriormente se limitaban porque se empezaban a lanzarlos en la televisión abierta ahora ya no y se podrán hacer o más bien llegar a límites no conocidos de los creativos cosa que de hecho esperamos sí espero hagan las cosas que nunca hicieron antes sin limitarse por ahora en ese servicio de streaming eso es lo que trato de esperar de este proyecto pero en fin disenchantment o desencantada desencantado no sé que lo vayan a traducir es que espero no le llamen así en español desencantada no chingan esperemos que no dejen el nombre inglés como bueno que los simpson no se tradujeron pero futurama tampoco se tradujo porque empataba en español no sé cómo le vayan a poner en español esta cosa pero esperemos no la vayan a regar bueno va a ser lanzada el 17 de agosto de este mismo año es decir que ya falta muy poquito estamos a solo un par de meses de que llegue este este nueva serie a este famoso servicio de streaming no falta tanto tiempo cuando ya vea los episodios haré mi respectiva reseña evidentemente pero bueno en cuanto si ustedes por ejemplo comentar al respecto este esperemos resulte bien creo que suena bastante cool la propuesta más aunque este creativo no había hecho muchas cosas novedosas desde hace mucho tiempo y es una situación especial donde supuestamente no les pusieron límites así que será por lo más interesante ver checar este show así vas valer la pena checarlo por lo menos los primeros episodios para ver qué pedo o sea cómo resultó está chingón les quedó bien jodidos una copia de los simpson que va a haber un chingo de referencias y cosas de estos otros shows definitivamente pero eso sí no podemos esperar ninguna conectividad con las anteriores series esto pues porque son producidas por distintas cadenas así que es muy poco probable que veamos un crossover no como si como si pasó de hecho con los otros shows no que futurama y los simpson se juntaron tardaron un chingo pero se juntaron no a lo mejor habrá alguna referencia quizás algún cambio puede ser no estoy muy seguro a menos que pierdan el permiso pero si lo veo complicado al no ser producidas por la misma cadena como si pasaba con las anteriores series pero en fin aquí termina este vídeo muchachos pero mencionen qué opinan de al respecto de esta nueva serie creen que es buena idea a mí me parece que sí que está bastante buena la idea creo que me parece bastante genial que estén haciendo un nuevo show o también este ustedes creen que parecerá que es más de lo mismo también puede ser igual opinan al respecto o si le van a dar una oportunidad o están dudando de dar una oportunidad a esta nueva serie yo puedo ahora sí le voy a dar el beneficio de la duda hasta ver algunos de los episodios o un trailer o algo para ver qué tal resulta espero sea mucho mejor a las porquerías que nos están entregando ahorita con los simpson los cuales no mames o sea ya dejaron de ser divertidos e interesantes y sólo los ven muchos porque pasan aún los capítulos clásicos yo los veo porque pasan a veces los capítulos viejos y eso eso me gusta pero los capítulos nuevos no mames no me gustan son súper aburridos yo se le termino cambiando no me gustan los capítulos nuevos pero en fin ya veremos si este show cumple con la expectativa nunca lo vamos a ver en la televisión eso queda muy claro solamente va a ser por netflix así que es muy interesante igual comentan al respecto de todo esto aquí pues en los respectivos comentarios y ya sean muchos si no están suscritos pues suscríbanse activan la campanita para que siempre lleguen todos los avisos de los contenidos que se van subiendo al canal hay vídeos todos los días sí todos los días de distintas cosas aunque comúnmente son la mayoría que salió mal aunque llega alguna noticia interesante y hago un vídeo especial como en este caso así que siempre contenido aquí en el canal muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir los vídeos esto ayuda mucho que el canal siga creciendo que la comunidad de creekside siga creciendo y me apoyas mucho a mí a que te siga trayendo este contenido pues constantemente así que muchas gracias por hacer esto por dar like y por compartirlo en tu facebook twitter grupos de whatsapp etcétera muchas gracias por hacer estas dos cosas próximas promos está regalando algunos códigos de juegos de steam y de consolas en el facebook de critic side sí ahí voy a estar regalando algunas cosillas para que estén también al pendiente también hay dinámicas de otras cosas publico noticias también se regalan pasos para premieres si eres de guadalajara ahí puedes ganarte pasos para ver premieres anticipadas antes que todos los demás siempre hay algo que ver también directamente en el facebook definitivamente y después viene otra próxima promo de color de los coleccionables que aún estoy pensando que van a hacer todavía no estoy seguro de qué tipo de qué diablos si van a hacer cosas de neca si voy a dar tarjetas de regalo todavía no estoy seguro estoy preguntando a la gente a ver qué opina sobre esta nueva promoción esto regreso también a dar de vuelta a funcos no estoy de todo seguro todavía entonces estoy tomando comentarios al respecto de esta próxima promoción igual comentan al respecto aquí en los comentarios pero bueno ahora sí aquí termina este vídeo manifiestan los comentarios digan al respecto de esta cosa de este proyecto y bueno nos vemos hasta la próxima entrega que es el primer barrio